Música Buenos días gente, como están? Acá estamos con Mariano, ya ven las patitas de... Los zapatos de seguridad Buenos días Buenos días refugiaros, no? Sí, sí, sí Hoy estamos con las patas, terminando de hacer las patas del bendito camper Mariano está soldando las planchuelitas para hacer del tope dentro de las guías Sí Ahí Ya tenemos una armada, que es la que mostramos en el video anterior Y ahora estamos haciendo las otras tres Así ya adelantamos bastante Y que se estén atentos porque que se viene, Gaby? Se viene un video? Se viene el video tutorial de cómo se hacen las patas bien caseras Bien caseras, íbamos a decir con poca plata, pero hoy no hay nada Hoy no hay nada, no hay nada Pero... Más económico del mercado Exactamente No van a encontrar otra cosa más económica Me sacaste las palabras de la boca Sí, dentro de lo caro Es la forma más barata de hacerlo Obviamente hay muchas más formas de hacerlo y agregarle mejor formas de subirlas y de bajarlas Pero es lo más económico Es lo más sencillo, aparte no necesitas tampoco tantas herramientas Claro Eso está muy piola Por eso Como tengas una soldadora y una moladora, casi casi que andas Exactamente Incluso el tema de la varilla roscada, esta es una varilla roscada común Sí, no es de rosca cuadrada No, muchos le ponen la rosca cuadrada porque tiene mucho más fácil de subir y bajar Porque tiene menos hilos, entonces enrosca y desenrosca mucho más fácil la tuerquita Mientras que miramos eso, que no se sabe qué es Es la plataforma de Aeroparque de los Piojos de Mariano ¡Ah! De Mariano ¡Ah! Pero... Mostramos ¡Qué traidor de miércoles! ¡Mostramos! ¡Qué tipo traidor! Y yo confiado, le dije al pastor Mostramos, mostramos Como suelda La parte inferior de la pata Bueno, una chanta Una chanta La chanta Bueno, ahí Marianito está probando a ver cómo quedan funcionamientos más de invasester, como decimos nosotros. Vamos a recordarle, tenemos la barilla en el centro, la tuerca que se ve, la chapita cuadrada que ustedes habían visto antes y acá adentro otra tuerca. Esas cosas que le nombré están montadas sobre el hierro de 50 milímetros, después interno tenemos el de 40 milímetros que tiene otra chapita como ésta y una tuerca soldada de esa chapita. ¿Para qué? Para que la varilla roscada mueva sobre eso. Y las dos tuercas acá es para que esto no se salga. Exacto. Y ahí mostramos, como hago yo, la marquita. Ahí va saliendo. ¿Se ve la marca? Perfecto. Funciona en todo, Mariano. ¿Qué es lo tiroides? Bueno, acá después le falta la base, que se la vamos a soldar, pero ya estaría todo y después cuando tengamos ya casi todo terminado, lo que vamos a hacer es medirlo para sacarle la parte que sobresale, que no hace falta, porque ahora le dejamos. Bueno, lo habíamos cortado de un metro y medio para no, por las dudas de que no, no, no cortarle más y que no nos sirviera después el caño. ¿Puedo decir algo? Pero préstame. Todos. Bueno, gente, lo que les voy a decir es que yo la estoy pasando, me tienen secuestrado, ¿sí? No me dan de comer, miren cómo estoy. Así que la estamos pasando bárbaro, armando el camper, nada, quería decir eso, Gaby, no sé qué sería, pero bueno. Muy bien, estamos haciendo la tarea que me dejó Marianito. Ya las patas casi están listas, faltan algunas cositas, pero bueno, le tenía que rebajar toda la soldadura de todos los lados. Así que eso ya está. Y ahora lo que estoy haciendo para, digamos, las bases de las patas, que serían, van a ser estas, aproveché como la otra vez, este pedazo de estructura cuadrada que teníamos de una columna ya en la costa. Y como decimos siempre, hay que aprovechar todo lo que haya, ya corté un lateral, lo voy a cortar a la mitad y cada una van a ser la base de cada pata. Eso después va a ir soldado, así que ya corté una tirita, ahora me queda otra. Y después lo cortamos a la mitad. Seguimos trabajando. Obviamente aquí, algunos trabajan, otros andan paseando por allá. Otros se van mate. Otros se van mate, sí, apenas. Bueno, acabo de cortar las planchulitas, que deben tener 1,2, no creo que tengan más, que van a ser las patadas. Y ya quedan como las patitas de las patas. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo va? Acá andamos. Buenas tardes, refugieros. ¿Qué vamos a hacer hoy? Habla un poco vos. Estamos acá viendo, midiendo y tratando de aprovechar a full las dos placas que tenemos de madera, ven, para las bases. Para la base de la cama y la base de... Esa es una placa. Para el piso. Y la otra placa. Lo que pasa es que no nos alcanzan y la verdad que por un pedacito muy chiquito nos da pena tener que gastar en una placa entera. Entonces vamos a tener que hacer una especie de rompecabezas. No nos alcanza para usar la placa entera para usar para la parte de la cama y para la parte del piso de lo que sería el camper. Entonces hay que más o menos sacar muy bien las medidas para aprovechar lo que más se puede de la madera y que quede entera. Porque si no quedan muchos pedazos unidos y es más complicado. Y nos estamos acostumbrados, ¿no es cierto? A hacer todo lo que es un Tetris, como nos decían, con blanquita. Bueno, sí, ustedes nos conocen. Vamos a seguir en la misma, me parece. Así que bueno, digamos que medio que se terminó un poco, por lo menos estos días, se terminó un poco lo que es hierro y empezamos un poquito de madera. Así que bueno, acabo de medir la parte de la cama principal, que allá está, que sería esta parte, toda esa parte. Lo que pasa es que después tenemos los 60 centímetros de la otra parte de la cama que se extiende y se pone. Bueno, acabamos de cortar todas las maderas, ya tenemos todos los pedazos cortaditos. Ahí está la parte de la... estas dos son la parte de la cama. Estas tres son la parte del que sería el piso del living, supuestamente. Y esta es la parte del buche, que hay que cortarlo, ¿no? Pero ya están más o menos todos cortados. No están con la medida perfecta, pero después hay que hacerle el caladito. A ver si se ve acá. Hay que ir empezando a hacer el calado acá, para que apoye bien perfectamente. Entonces, así queda bien apoyado en el caño de la estructura. Lo que recomiendo siempre, por ejemplo, ir marcando lo que es cada parte. Esta es la parte que se va a hacer de la cama, que se corre y se hace. Así que eso es una idea mía, que es anotar cada cosa. Entonces no se van a confundir a medida que van haciendo los tramos. La parte del living no nos quedó otra que unirlas para aprovechar toda la madera, porque no tenía sentido comprar otra placa entera para un pedazo nada más. Entonces, como el piso va ahí con el piso vinílico, se une. No hay problema en ese sentido. Así que bueno, ahora en estos días haremos el calado. Así ya tenemos el piso hecho. Buenas tardes, ¿cómo andan chicos? Acá andamos con un día espectacular, como ven. Ideal para estar acá trabajando. Miren los truenos que hay, impresionante. Estamos haciendo los pisos. Estamos cortando centímetro por centímetro para no pasarnos. Miren cómo lo vamos marcando de a poquito, porque tiene tantos recovecos que hay que ir de a poquito, para no pasarse y quedarse sin madera. Ahí uno ya lo hice. Ahí voy a mostrar. Este ya está terminado. Esto es lo que les decía que hay que ir calándolo despacito. Todo este parte. Pero bueno, ya tenemos una parte. Lo tuvimos que hacer en tres tramos. Primero, como habíamos dicho anterior, para aprovechar toda la madera y segundo, por una cuestión de plasticidad para poder acceder y ir poniendo placa por placa, porque la placa entera se nos iba a hacer muy complicado por el tema de los ajeados de los vertis de cada caño. Entonces, se iba a complicar demasiado. Entonces, preferimos hacerlo en tres tramos. Total, después arriba va a llegar el piso vinílico. Así que esto no se va a notar en la unión y no va a tener juego entre maderas. Así que, pero bueno, estamos haciendo lo que se puede. Pero ya va tomando forma, ¿no? Ya por lo menos va a haber piso. Seguimos adelante, como decimos nosotros, pasito a pasito. Bueno, acá les mostramos piso terminado. Piso de donde va a estar la batería, dice ahí. Como saben, soy muy detallista, así que fui centímetro a centímetro cortando todo para que quede perfecto. Esos son los encastres. Tienen muy poca luz. Esta partecita quedó porque es imposible, pero bueno. Ven que tiene poca luz entre madera y madera. Así que no se mueve. No digamos que queda perfecto, pero bueno. Digamos que se puede pisar. Continuamos acá con la construcción del camper. Hoy tocó la cama. Ya le cortamos las puntas. Y llega hasta allá el fondo. Apoyo en el travesaño a este. Ahora falta la otra parte, la que se extiende. Pero bueno, va queriendo. Por lo menos ya se ve un formato de lo que va a ser la cama. La otra parte de la cama corrediza, pero bueno, hay que ver cómo definimos el soporte. La otra parte de la cama. Bueno, amigos, acá ven, estamos probando cómo irían los colchones. Que se acuerdan que yo en el video anterior les mostré que lo había cortado, lo había desarmado completo y lo volví a armar en dos partes. Ven, está puesto en las dos partes porque esta parte es la que se va a extender. Entonces, bueno, ahora estamos probando poniendo la madera de base y poniendo las dos partes del colchón para ver cómo nos va a quedar ya la cama armada. Recuerden que el techo, ¿se acuerdan que ya se los dijimos en el otro video? Que el techo no queda a esta altura. El techo va a quedar más alto cuando esté abierto. Lo que pasa es que acá, adentro del garage, no nos da la altura del techo nuestro para poder levantarlo más. Por eso queda que pareciera que no nos vamos a poder ni meter sobre el colchón. Pero no, va a quedar más alto. Así que bueno, pareciera como que estuviera bien, que quedó bien la medida. Este es el sector que ven que les mostramos la otra vez, también que les contamos que lo vamos a utilizar para hacer un pequeño mueblecito. No mucho, no nos va a quedar mucha distancia porque va a ser simplemente este espacio porque después acá baja el techo. Entonces nos va a quedar este lugar que no va a ser muy grande, pero bueno, para guardar algunas cosas chiquitas o la ropa de diario y demás que usamos después de dormir nos va a servir aprovechar este lugar. Pero bueno, el resto de la cama quedó bastante bien. La verdad que quedó bastante... La medida justa para nosotros, para nosotros dos, que bueno, la verdad que al lado de como dormíamos en blanquita acá va a ser... ¿no? Un... Un somier. Va a ser una bendición dormir así tan cómodos. Pero bueno, por suerte la medida está bien. Quedó justo. Ahora lo que tenemos que definir es el tema este, ¿ven? Del pedazo este de madera que es el que se extiende. Tenemos que definir cómo lo vamos a hacer, qué le vamos a poner para que funcione esa parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!